Muy buenas a todos, Terrarian Sea y bienvenidos de vuelta a un nuevo video Continuamos en Terraria Spirit Mod con la clase de invocador Vamos a proseguir nuestra historia de los mods estos del demonio Datos curiosos, tengo dos videos adelantados al punto este En el video 3, adelantado, que ya está subido hoy En el video donde peleamos contra el Luminal Master Menciono que quiero subir los videos diarios para acabarme en esta serie Antes de año nuevo, no voy a poder, ok, faltan muy pocos días para año nuevo Y faltan muchas cosas por hacer, ok, faltan dos videos que ya con esos ya no llego Y aparte lo que tengo que hacer hoy, así que ni me apuro Mejor vamos a jugar normal, que les parece, like Y nada, continuamos en Spirit Mod en el video anterior ¿Qué hicimos en el video anterior? Aparte de morir como unas perras Esperamos contra el Golem ¿Nada más? No recuerdo, hicimos algo más, seguro Esperamos contra el Golem Plantera fue en el anterior Cuando hicimos... No me acuerdo qué tampoco, pero lo hicimos hasta el final Plantera Ah, fuimos a buscar los corazones de vida, es cierto Pero el Golem fuimos directamente... Bueno, no sé, en el video anterior peleamos contra el Golem, punto Hoy vamos a verla contra el Duque Que ahí menciona que me puse los invocadores con el creativo No sé hablar, soy retrasado Me puse los invocadores con el creativo porque me fui a buscarlos Y no encontré ninguno Y dije, no creo que lo mate la primera Y si no encuentro uno, me voy a morir a encontrar 10 Entonces los tomé de creativo, ok Si alguien le molesta, puede escribirme una opinión en la caja de comentarios Muy detallada Con destinatario y todo el desmadre ese Y la tomaremos en cuenta, gracias Gracias por su opinión Y nada, no hay más que decir, ok Vamos a continuar ¡Mama! Estoy investigando la wiki La armadura que tengo, ya la vimos, que es la mejor que se puede hacer antes de la... De Stardust, si te la quieres hacer O la de... Shadow Scale No sé cómo se llama la cosa que nos suelta el Overseer, ok La armadura final, básicamente Que es la de magia, que también es de invocador, ok, ok, ok Esta es la mejor que puedo hacer, la de Wingats Ok Tengo alas, cosas random Esta al final, no sabemos si es mejor o peor Porque disminuye la... Disminuye el daño O sea, disminuye el daño de los minions Pero tienen una gran oportunidad de volverme vida ¿En qué sentido? Pues miren, vamos a invocar un boss By the way Porque ven, está atacando a los slimes Pero no me está curando absolutamente nada Entonces es como... Voy a quitar el wisp Porque el wisp tiene el glifo sanguinario Y no voy a atacar yo en lo absoluto Vamos a invocar un slime Vemos que la vida que me ha recuperado es cero O yo no vi nada, una de dos Entonces, no sé muy bien cómo funciona Tengo que estar cerca Tengo que pagarle yo Tengo que... No sé Entonces, si es el caso Estamos perdiendo el daño Por algo que no está funcionando Pues prefiero ponerme más daño, ¿no? O algo Dados el caso Vamos a probarlo otra vez, ¿ok? Bájate de la mesa, amiga No, sí Otra vez otro slime que sea más práctico Ok Eh... Vete aquí Vamos a probarlo otra vez Pero esta vez voy a ir con daño Ok Vamos a ir con dañito A ver si me cura algo Wow Qué extraño, ¿eh? Cuando no tengo la armadura Me pego uno Otro 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 Pero con la armadura puesta Me pego rápido de uno No sé Veamos otra vez Cúrame, amigo Demuéstrame que sirves Ok Me cura cero Me acerco No funciona ¿Será que no funciona con este invocador? Muy buena Muy buena pregunta O sea, muy buena pregunta, amigo Amigo A ver, quitamos el UFO Staff Vamos a agarrar otro Staff Estamos probando, ¿ok? Tranquilos ¡Tranquilos! Vamos a ver Aquí tenemos un Imp Staff Ok, no un Imp Staff Un Pikmin Staff Ok Si no me regresa a vida Vamos a Usar otro accesorio, ¿eh? Ok Simplemente no funciona Me juro más yo con el Grifo Sanguinario Que esta cosa Ok Ok, muy bonito Quitamos a los Pikmins Vamos a dejar también esto Y también tú Lo siento, amigo No funcionas No sirves La pregunta es ¿Qué me voy a poner ahora? A ver Uno That's shit Te mueres Podría ponerme Ya compré este Incrementa el damage de tus minions Sin 10% Incrementa el knockback de los minions De 105 A 115 No tengo un accesorio De De estos De No, ya me acuerdo Que le pasó Pues nada Vamos a ir con esto Tampoco tengo un Necromancer Scroll Así que No Lo que podría ser Es Ok Y con esto Nada Muy bien A ver Ponte los de estos Amigos Y que dejen Me hice el tanque Al final Y es super mono Tiene un pequeño problema Es que no sabe disparar Algo Se podría decir Que es muy necesario Para un tanque Pero está bastante kawaii Ok El compañero Desaparece a veces Ahí está Entonces Él anda solo Y le dispara a la gente Pero lo tiene como Apunta como hacia abajo Entonces le pega más al suelo Que otra cosa Pero lo kawaii No se lo quita Absolutamente a nadie Es kawaii Y punto Pelota Me rellené las pociones Y nada Estamos viendo Si me puedo poner algo U otra cosa Si esto me quitara El knockback Sería muy bueno Pero no ¿Esto qué hace al final? Reduce el daño Recibido Standing Steel ¿Qué significa Standing Steel? Esto incrementa El daño mágico No Estoy acordándome De accesorios De invocador También tengo este Este incrementa Un minion Y otro incrementa El daño De los minions Me va el tanque Me va el tanque Pa 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 Y no lo va a pegar A nadie Por eso Pues Me voy a quedar con este Ok Vamos a entrar A hacer un eclipse En un rato Ok Ok Listo Hoy vamos a pelear Contra el duque Fishron Que sin pena Ni gloria Porque no tiene Ningún beneficio Pero contra el duque Ok O sea No No vamos a ganar Nada No tengo posiente De ganar sobre el agua No ¿Qué les parece Hacemos de día Simple y llanamente Para poder ver Ok Pasamos el tiempo Total No afecta en nada Solamente que vamos a poder ver Ahora tanque Possessed Blade Tengo tantas armas De cosas que no me sirven Que es increíble Y nada En bloques Vamos a ir A comprar unas pociones De estas Se me olvidó Traer mis desinvocadores Y vámonos a la A la playa Veamos Estas Tengo dos torretas La torreta Del Wisp El Xenostaff Que voy a tener ¿Cuántos? Dos, cuatro, seis Dos Dos, cuatro, seis Para poder atacar Ok No parece que puedo atacar suficiente Pero sí que puedo Tranquilos Y aquí veremos Tener los Slimy No Slimy Tráfado Algo así Hmm Le van Truffle A ver si me acuerdo Truffle World Lo saqué de creativo Lo saqué de creativo Lo saqué de creativo Lo saqué de creativo No sé por qué acabo de hacer eso Pero bueno No pasa nada Ok Lo saqué de creativo Lo saqué de creativo Punto Y pelota ¿Por qué lo sacaste de creativo? Porque no quería ponerme a buscarlos Qué pereza O sea El bioma del Que estaba buscándolo Estaba aquí Aquí Vemos que es bastante grande Y está Vaya y para acá Vaya y para acá No encontré a ninguno Dije Joder Y ya está Punto Ponemos una torreta aquí Este Por si acaso Ahí va Detecto enemigos muy lejos O sea Iba atrás este Pero Mira, mira, mira Mira Va, va, va Me da igual Me da totalmente igual Venga Tengo Cuántos Staff Tengo Vamos a ponernos Este Otro de estos Otis E invocamos al duque Fisron ¿Ok? ¿Preparados para morir? Yo sí Tengo monedas No pasa nada Venga, amigo Todo focus a él Ni más Ni más Venga, venga Me curo bastante Aunque no me ha pegado Ni una sola vez Pero No se asusten Que va a ser difícil En el momento Fase 2 Por ejemplo Ok No me alcanzó O sea Estaba a punto yo De chocar con él Muérete antes de pasar La tercera fase Te acabas de dar cuenta De la barbaridad Que acabo de decir Muérete antes de pasar La tercera fase Con invocador Estás loco ¿Qué te pasa? Que bien Essence of Tide Eh Pues fue muy fácil Me Mira Podríamos matarlo Más veces Pero es que realmente No me va a soltar nada ¿No? Material Para Nada de Archimage Este del demonio Tifón Este es el que dispara Tiburones ¿Qué no? Espero que este lo acercas A los enemigos Y disparas tiburones Otra vez Buena idea Ok No pasa nada He intentado leer en la wiki Cómo funciona el Dead Wind Y sigo sin entenderlo Lo traduje Y vamos El traductor es como Un poco menos explicativo Que una piedra Así que Me quedé más o menos igual Pero básicamente Decía que El 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 Dead Wind Después de la fase 2 Ya no te permite O sea Tienes que disparar Locio también Y que te va a cancelar Los minions Que sean necesarios Para disparar Por lo menos uno Ok Después Que ocupas como 5 slots Y el El 4 Ocupas como 6 slots Para disparar Se quedan pegados Cuando son más de 2 Persiguen todos Obviamente Todos los glifos Funcionan El tema de la regeneración Es dándole click derecho La cantidad de enemigos Que sean afectados Por el buffo ese Del veneno O no sé qué carajos Cuando están así Tú regeneras más rápido Da igual O sea Les haces daño Y tú estás regenerando Como que Les estás absorbiendo vida Supongamos Porque No sé Pero bueno Entonces Le entendí Pero es que tiene un tocho Así sabes Un pedazote de texto Y yo como de Ok Nada Tenemos un Shadow Diamond Que no Nos sirve para nada Pues nada Nos vamos Vamos a ahorrar tiempo Y por otro boss Es que este me va a soltar El Tifón Staff Y no Bueno No me interesa Me acabo de dar cuenta Cuántos espacios me quedan 1200 Ok Atlas Bueno Vamos a parar contra Atlas ¿Qué les parece? Para esto vamos El Stone Fist Stone Fist Que ahora sí puedo hacerlo Porque tengo Martian Plates Pero no tengo Los otros del Golem Ok Veamos Se me pierde el invocador Este cada vez que me teletransporto Ok Se me fue la voz ¿Se fijaron? Se me fue la voz ¿Escucharon? Pierdo el invocador Cada vez que me teletransporto Se fue Pierdo el invocador Cada vez que me hago TP No sé Por alguna razón Tenemos A ver amigos Se me calman Por favor Es que son muy exagerados Estos Que ven a alguien cerca Y van por él ¿Sabes? Ok Tenemos pociones Vamos bien Ok Hacemos esto Venga Atlas Venga amigo Ahí Ahí le focus a él Porque ahorita se va a poner A dar vueltas Con sus trampas Y no Así Comete mi mana Esta es la única arma Aparte de esta Y bueno Es la única arma Después de esta Y el Deathwing De Summon Que no es un invocador Me quedé con cara de Wow That's epic El tanque está ahí como No puedo atacar Hacia arriba No hace nada O sea En esta posición No sirve de nada Lo que me quiero referir Van 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 Atres es muy abusivo Porque Joder Viene detrás de ti Y no es que no esté grande El asqueroso ¿Sabes? Te pega siempre ¡Muere, perro! Otis Me queda hacer una invocación, ¿eh? Tengo la mía Sí, vamos a invocar otro de estos, entonces La otra torreta, la de los Martians Madness La de la Martians Madness es bastante épica, ¿eh? La dispara sin pensar En todas direcciones y en quien sea Me da igual Ok, esta fase era la que quería Para tirar mi Dead Wind y curarme Otra cosa que no entendí es Que los efectos de regeneración aumentan O sea, la natural también Pero si tengo un estado alterado, no me lo regenero, ¿sabes? O sea, si tienes fuego, no te regeneras, punto Y ya está Es ley de Terraria Sin más ni más Te mueres Tú incluido ¡Que te mueres! Ok No grito Porque siento que estoy O sea, yo estoy escuchando el juego muy fuerte, ¿ok? Entonces no me escucho tan bien Entonces no grito No hago nada exagero Porque no sé qué tan fuerte me escuchan, ¿saben? Yo pienso en ustedes todo el rato Es que los quiero Amor La, 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 la Veamos Tenemos el coso este Arcane Geyser El arco Este como había suelto un invocador Que es una torreta Este sí, para que veas Pues vendría bien saber qué es Veamos Que esto puede ser la armadura y nada más, ¿no? Correcto Este es de magia melee Magia melee Está muy bien Está muy roto porque Melee tiene mucha defensa Y magia tiene mucho daño, ¿sabes? Y aparta distancia Y te curas Entonces es como Combinación de magia melee No ¿Qué te parece? Cuando eres mago Cuando eres melee Aunque te lo pongan Con lo que sea Vas mal De igual forma Creo que Creo, creo Una cosa muy atentosa Una cosa Yo tengo varias pistas Para el Dead Wind 4 Ok, muy bien Creo que la cosa de melee El Shard of Thanos Se lanza, ¿eh? Shot out of Aftermage of the Shard Con click derecho Sumo a Cuatro Storm Rotating Crystal Around the player Melee after the crystal Enemies stopping Ni idea, ¿ok? Ni idea Algún día lo veremos Tal vez Pero la siguiente serie Va a ser con Bardo Bardo ¿Quién quiere que sea un Bardo? Lo voy a tirar Voy a tocar la flauta Todos, amigos Hacen las canciones Y vamos a matar a Mully Con una guitarra Literalmente Muy literal Veamos Atlas Otra vez Quisiera matar otra vez Pero bueno, sí Tengo invocadores Es tontísimo Terra Uf Tengo un montón de hambre Y está haciendo comida Y me están apuñalando Los riñones En estos momentos Así A ver, amigo Mutante No, no Dejar mode No Dejar mode Estos menos Ok Otra vez con Atlas Veamos Tenemos pociones Tenemos invocadores Tenemos cinco Seis Ok Ponemos esta aquí Traemos el tanque para acá Y sumonemos a este Venga Venga, 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 venga Tenemos focus a él Y ya está Cuando le haces focus A algo Sí, ¿no? También las torretas Hacen focus O sea, tengo invocadores Que atacan Dos torretas Una varita Que tira Ataques En donde yo apunte Una invocación Que ataca por sí sola Interdirigidamente Y el Dead Wind Que dispara Cinco Cycles ¿Qué son? Cycles Una Oz No, o algo así Que este le dirigió Y me cura O sea, o sea Y también la cosa Esta que ataca dirigida Me cura Y también esa Me ataca en cuerva O sea Venga, amigo El problema es que Cuando pelea contra Muldor Da igual todo, ¿sabes? Aunque tenga Mil invocaciones Tiene más ventaja Él que yo A no ser Que tenga el dragón Me dan ganas De ir tras el cultista Es lo único que falta, ¿no? Probablemente Vamos por el cultista Y vamos por el Stardust Fragments ¿Sabes? Por favor Con el dragón Me voy a farmear Todo lo que quieras Papá Lo que quieras Pero con el dragón El dragón No es que sea mejor Pero tiene un montón de daño ¿Sabes? No es que su inteligencia artificial sea Wow Pero en muchos aspectos Es mejor y punto ¿Las torretas Me curarán? Es una buena pregunta Hay muchas preguntas Y pocas respuestas En este juego Todo lo intuyes O lo lees en inglés Y como no sé inglés Pues lo tengo que intuir Uh, uh, uh A ver, hijo del mal No me estoy pegando Por eso no me estoy curando Ojo Debo dejar de atacar esto Y pegarle a él Venga Me va a matar No me maté No me maté No me maté Qué pro, ¿eh? Veamos Sueltame el invocado Amigo ¡231 de daño! Me gusta Cuando están exagerados ¿Eh? Mission complete Casi Porque ocupo La piedra esa Un refines de stone ¿No? O sea, ¿qué carajos es esto? Quitamos esto Eh Esta no duró un minuto Qué bien Aunque también te puedo invocar uno Pero te puedo invocar los tres, ¿no? Ok No sé Eh Quitamos esto Y quitamos esto Vamos a ir tras el cultista, ¿eh? Dicho y hecho Pero vamos a ver cómo funciona el coso este Lo que pasa es que hace una mierda Tiene un montón de daño Lo más probable es que hace una puta mierda Semi crown Venga, me acabamos acá No tengo nada para atacar No Dos potis Venga Veamos El nuevo bastón Ok O sea, cuando tiene enemigos de frente Dice Ah, enemigos Y, ¡buah! Tira cosas Ok Mira, como me los puedo llevar todos Me los voy a llevar todos Total Voy a poner este Que es suficiente para hacer cosas O ataca lo que atacan Porque, o sea, este está detrás y nos atacó Pero este me pegó y atacó Mira, está atacando algo No, nada que ver Entonces, ni idea Punto Cultista Vamos por tu face ¿Dónde estás, amigo? Foto para el face Me acabo de atacar, señor Qué asquerosa, ¿eh? Basura Ya están aquí agitados ¿Por qué? No sé Vaya problema ¿Qué pasa? Algún archer se debe haber caído El problema es que si está muy profundo Si llego y lo mato No me va a contar Y no va a aparecer el cultista ¿Verdad? Es un bug bastante O no es un bug Es una tontería Lo que debería hacer el juego Los desarrolladores del juego Es hacer que tengan como un campo de fuerza Entonces no les puedes pegar A menos de que te metas al campo de fuerza Que está alrededor de él Si no es el caso, pues no Ay, entró alguien Pero bueno No pasa nada Tengo lentitud, güey Bueno Eso Que tengan como un campo de fuerza Y te metas y los puedes matar Y ya puede invocar al coso este Y si no está aquí abajo Tiene que estar arriba ¿Sabes? Porque ya son demasiadas vueltas Tiene que estar para acá Hola Muere Muere Puede ser donde sea Como me persigue Se puede haber caído Y GG Está para acá, está para acá Y punto Ahí están, ¿ven? Soy el puto amo al final Ok Prueba que ahora se va a desaparecer la tableta Y no va a haber nadie Ah, no, si se invoco Pues Volvamos mañana Yo qué sé Ven, se los dije O sea Soy el puto amo al final Me tienen que hacer caso a mí Veamos ¿Cuánto tiempo llevamos? 24 minutos Llevamos un poco tiempo, eh Vamos a hacer de noche La blue moon, no, por favor ¿Tú qué eres? No, el ovnisent Ah, el ovnisent Debería soltarme el bastón Que me hace falta, eh Basta Veamos Vamos a tomar Esto otra vez La mesa Y nos vamos para allá ¿Por qué voy tan despacio? No sé Si me siento como súper lento Por alguna razón Ah, qué problema El problema es que Esta cosa funciona como Sabes, como quiere Lo que podemos hacer Es salir y entrar al mapa Gracias ¿Vale? O sea, era dos En spirit 100% En este caso 200% Entonces deberían haber aparecido, ¿no? O no También That's problem Veamos Lo podemos invocar con un click También, ¿no? O sea Es lo más por el que voy a hacer Porque si no No tengo tiempo para esperarlo De noche ¿Se creen, amigos? ¿No saben quién soy? No Digo, no es que no sepan quién soy No No están De día A ver Hola Pues bueno Veamos Mob Spawner Cultist White Cultist White Cultist Archer Hay dos 40.000 y 10.000 Supongo que es el de 40.000, ¿no? Que sea total Pongamos esto 1 2 3 4 5 6 Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos focus a él Y te voy a partir En tu madre, loco No sé dónde está Ahí está No te puedo atacar, ¿eh, perro? Tú, tú invoca lo que quieras Voy a partir al dragón Y a ti también Venga Stardust Emblem 3 de defensa Minions Knockback En 15% Minion Damage En 17% Incrementa tu número de minions En 2 Gracias Gracias No sé cuántos tengo, ¿eh? Pero tengo muchos Punto Veamos Este compañero cae cuando matas al cultista Magic Damage Ah, el Tesseract Viene muy bien El Tesseract Elimina Todo lo que no sean voces O sea, enemigos De la pantalla Consume un décimo de tu vida al usar Esto está muy bien Los elimina Desaparecen todos Mientras no sean voces Claro Fate Token A recibir daño fatal Regresas a la vida Con 500 de vida Ok Fate has blessed you O sea ¿Qué es fate? Fate es como Fate Es como ¿Qué significa fate? ¿Como esperanza? No Es hope Es otra cosa Ya sé Pero No sé Es algo muy extraño No me acuerdo O sea, sé qué significa Pero no sé qué palabra es Para describirla Me voy a comprar el Tesseracto Gasta 200 de maná ¿Ok? Pero elimina todo lo que no sea voces De la pantalla Me lo voy a comprar Porque sí Te vendo el Ancien Este dispara un montón de cosas ¿No? No Tengo malos recuerdos Esto 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 Y esto Y esto Te vendo Ok, amigo Por cierto Me puedo mejorar Mi Deathwing Al level 4 Pero no lo tengo Para hacerlo Obviamente Veamos Después damos Esto Vamos a hacer esto Para acá Ok Veamos Ok, tengo Tengo como dos invocaciones ¿Eh? Me quitaré esto Voy a poner Siete No, ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y con esto puedo atacar Ok No sé ni cuántos son Son un montón Eso, sí Ok, me pongo otra vez esto Nueve Voy a poner diez Es más Ok Diez Once Doce Tengo Ok Vamos a quitar Vamos a poner nueve Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Que tonto eres No importa Veamos Vamos a pilar de Stardust Que está aquí Y dirán Vas a tardar un montón ¿Qué? Toma Battlecry Vengan Vengan perros Tranquilos amigos Tranquilos Yo tengo para todos Creo que fue una mala idea Va a ser una mala idea Va a ser una mala idea Va a ser una mala idea No pasa nada Total No siento que me maten Oh Tienen los huevos Que problema eh Porque Cuérame amigo Cuérame dead win Casi lo hago eh De hecho se va a completar Porque está el invocador Ya haciendo sus cosas Voy a tirar el tercer acto Van a ver que lo compré Para usarlo Y no lo voy a usar nunca Ok Venimos aquí Y discriminamos el spawn Y volvemos Hola Uh uh Veamos ponte esto Va con esto un rato Uh uh Problemas 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vengan Hola Pilar De Stardust Damelo Damelo Tu y yo Y todos los terrenos Quieren Damelo Oh yeah Ok Estos fragmentos Son Lo sienten Lo sienten Verdad Ya pueden ver Al dragón gigante Si también lo puedo ver Tan 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 ¿Cuánto llevamos de que video? 31 minutos Vamos a hacer un video de 40 minutos Y vamos a ver a contra Atlas Hasta que me suelte El El Un Refinet Stone este Y mejoramos nuestro Dead win a fase final Ya ¿Qué les parece? Venga rápido amigo Veamos Con esto puedo hacer varias cosas ¿No? La armadura de Stardust Que de momento no la puedo hacer Pero la puedo hacer Esto que es lo que me voy a hacer Sin lugar a dudas Eh Fall Así me acuerdo de esta mierda Melee Este lo tengo que hacer La 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 Summon Este Dark Sand No tengo ninguna pieza Para hacerlo Dark Sand Center Summon a Dark Sand Above the player Showed being the foe Oh es como el que tengo Este O sea dispara solo Uh Vendrá bien Sobre todo para Overseer Que seguro que me parte Para mi Y una armadura de ¿Crees de Minion Damage? Ostras Esta armadura no está en el No está en el Ah no Pero esta es del Weapon Out No es cierto Es cierto Olvídate Depositamos esto De aquí Dame por favor Stardust Dragon Se me cae la baba Amigos Se me cae la baba Oh Yeah O sea Eso Ya De primeras Luego dame el Catalyz Catalyz No puedo hacerlo Porque me falta Ah en un Altar of Creation Ok No tengo un Altar of Creation Por aquí Altar of Creations No verdad No puedo hacerme un Altar of Creation Al Si tenía uno Bueno Como sea Dame el Catalyzador Ok Perfecto Ok Una pieza más Ahora Hay que dejar Esto Una cosa Es que Los invocadores Si me recuperan Mida cuando los uso Entonces voy a ponerme Un Un Invocador Un invocador Un Ah Un glifo de sanguinario En el Stardust Dragon Para que Me cure Sabes Me falta una cosa Una cosita Veamos Eh Dame los glifos Tananan Tan Tan Invocamos Nueve Recuerden Nueve dragones Y ya puedo Atacar Con Con el Deathwing A ver Amigo El Goblin Está aquí Reforja Esto Amigo Por favor Tú dale Tú dale 32 Es masterful Ok Tiene que ser 40 O 50 O no 32 20 26 Ah Me quedé Sin dinero Sin dinero No pasa nada Ya con esto Ya es otra cosa Vamos Shop Dame varios de estos Y me largo Aquí Y esto Y esto para ti Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ni más Ni menos Ok Se me acaba esto Ok No 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 Ok Tenemos esto Ahora Dame los Stone Feast Amigo Nuevamente Hacemos de día Aunque este compañero Hace La luz Como le pegue Su gana Así que da igual Venga Lo que tenemos que conseguir Es el Refine de stone Y terminamos el capítulo Haciendo nuestro Deathwing Fase final Venga Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto acá Esto aquí Mira Mira el daño Mira el damaje Mira el damaje Mira el damaje Mira 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 Da igual Amigo Es que mira Ese dragón Mira ese dragón Papá Uy Me está toda la máscara Y pensé que era esa cosa Otra vez Otra vez De hecho No voy a ni atacar Venga Ahí está Mira el dragón Al máximo Mira el daño Mira el daño Recordemos que el dragón Mientras más secciones Tenga más daño Hace Ok Tiene 91 de daño Pero realmente Hace quínticos De 450 150 De verdad Bastante igual No puedo atacar No puedo atacar No pasa nada No pasa nada Pequeñas tonterías Venga amigo Venga Venga Suéltame lo que quiero Por favor Y si me cura el dragón Yo no sé Creo que estoy muy broken En este momento Lo siento en el alma Venga 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 Me están haciendo focus a él No, ¿verdad? Ah, sí Es que mira Me culo tan rápido Y está el boss Diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago para matar Este ser Tan poderoso? No No darme la piedra Eso Eso es lo que puedo hacer Es joderme Y no darme la maldita piedra Que estoy buscando Una piedra ¿Sabes? Tampoco he pedido En mi vida Nunca he pedido Tampoco en mi vida Una piedra Una piedra Dame la piedra No un artefacto Ya sé Dame la piedra Como si fuéramos En Stardew Valley Dame el artefacto Para que Gunter Se ponga feliz Dale Focus a él Amigo Por favor Sí, a él A él Eso es todo Y curame Cúrame Me encanta Porque me lo va a soltar ¿Sabes? Pero Cuando él diga No me voy a atacar Bien, no pasa nada Pociones Tenemos Vision Table Sí Recordemos que El Crimson Blend Que es lo que tiene esto Al momento de pegarle A un enemigo Con lo que sea Que le pegues Después Te regeneras ¿Ok? Le pones un debuffo Como el dragón no tiene Y aunque tenga Cualquier de estas armas En la mano Funciono ¿Ok? Ah, que me lo puedo Atacar con esto Veamos Aquí me lo voy a soltar ¿Verdad? Con El Un Refined Stone No Un Refined Runed Stone Que nos suelta Este boss Misterios Catalyst Que lo creas Apex Feeder Que nos suelta Motor Y Planteras Blonde Que nos suelta Tuque Fisron Radean Emblem Que nos suelta El Illuminant Master Y 150 Primordial Magic En Altar of Creation Con nuestra arma anterior Crearemos El Dead El Dead Fase 4 144 144 Summon Damage Un montón de letras Y Bueno Pasamos de 118 A 144 Bastante bien Nimble Eso no me gusta Ok No puedo atacar otra vez Pero ataca súper rápido Este Si ven que son un montón Decía el Wii Que eran 6 No sé si serán 6 La meto A Tech Farm Ok Tiene más alcance El tema del veneno También Pero bueno No es un veneno Es una No sé qué carajos Es como Un debuffo Básicamente Les quito un montón De ida por segundo Y aparte te regeneras Y nada Con esto Terminamos el capítulo De hoy Para mañana Pelearemos contra Los demás pilares Que supongo yo Que no sea complicado Porque como tengo El dragón Y me defiendo Y todo lo que tú quieras Peleamos contra Moon Lord Si Quiero ver esto Y para el siguiente episodio Overser O sea tengo Dos capítulos adelantados Tres con este Cuatro Cinco capítulos Ok Cinco capítulos me faltan Desde el punto En el que estoy ahora mismo Así que nada Gracias por ver Deja like O dislike Un comentario Tú decides Si quieres que el canal Sufra O que sea feliz Yo que sé Y nada más Nos vemos Hasta la siguiente Adiós 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 Adiós